Y pues para eso han diseñado una campaña llamada Piense antes de publicar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, ¿no? Revisar qué es lo que nosotros estamos publicando. Pero bueno, para que nos hable muchísimo mejor de este tema y nos explique en qué consiste esta campaña, está Marito Pino, director de Charla, Charla creo que se dice así, de pronto me corrige ahorita Marito, para que nos explique y bueno, también por la dinámica que lo hace, porque es por medio de un títere en forma de dragón. Bienvenido a Ciberplaneta. Ahí está el dragón. Hola, ¿cómo están? Aquí anda Shalky, aquí anda Shalky. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, todas. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por el espacio. Bueno, a ustedes dos, ¿no? Súper bienvenidos, gracias por estar aquí en Ciberplaneta. Entonces ahora sí, Marito, por favor, cuéntenos en qué consiste esta campaña y por qué usarla con un títere. ¿Cuál es el fin? Bueno, varias cosas. Uno piensa antes de publicar, es una campaña que lanzamos hace un año y justo queríamos promover que la gente piense antes de publicar porque el internet está lleno de fake news, está lleno de odio, estamos promoviendo que los niños cada vez estén más desconectados de la realidad, estamos promoviendo que los niños básicamente sean vulnerables al internet y a cualquier persona y eso pues lo que hace es que toda la sociedad se dañe, ¿no? Y pues la idea de Shalky es que una de las cosas que nos dimos cuenta durante este año es que había tres factores que eran muy importantes y eran la base de todos los problemas sociales que tenemos en internet. Uno era que la gente se quemaba, a las personas nos quemamos, entonces pues Shalky representa a un dragón y los dragones pues tienen fuego, entonces tener un títere nos permite decirle a la gente que no se queme, que no es necesario publicar más de lo que debe de su vida privada, que no es necesario andar publicando y avisándole a la gente cuando se va de vacaciones para que un delincuente cibernético lo robe, o que no es necesario andar publicando su firma, su nombre completo, el pasabordo del avión y toda esa información porque eso nos vulnera y nos quema, entonces aquí... Otra cosa es que no esparzamos fuego, si usted ve que alguien está compartiendo una fake news o haciendo este tipo de cosas, pues hay que tener mucho cuidado y realmente tratar de controlar ese tipo de cosas, porque a veces nos enganchamos en temas o nos enganchamos en discusiones en internet y lo que hacemos es prender más fuego que el DJ que debemos. Y lo último pues apagar fuego, cuando veamos que la gente comparte una fake news, que nuestra tía por el grupo de WhatsApp nos comparte algo, pues Shalky nos enseña a que no tenemos que despartir fuego y que el fuego realmente no nos hace nada bien, sino que tenemos que pensar antes de publicar, pensar antes de compartir y pensar que el internet que estamos compartiendo es el futuro y es la historia que van a compartir los niños en el día a día. Bueno Marito y Shalky, ya sabemos, digamos, en qué consiste la campaña, pero cómo ustedes la desarrollan y en dónde también la están desarrollando, porque si bien es cierto está hablando acerca de los niños, de los contenidos que están subiendo actualmente los niños, porque ya muy pocos son los niños que no los dejan acceder a una red social, muchos tienen TikTok, tienen Instagram, entonces ustedes cómo están haciendo esa campaña y también hay que pensar, obviamente no son los niños, sino también en universidades y también en las empresas, porque también es donde se comparte muchísima información y muchas veces no es verídica o no vamos como a la fuente, vamos simplemente publicando. Sí, pues mira, la campaña tiene dos vertientes muy fuertes, una es la página web que es piensantesdepublicar.com, simplemente cualquiera de ustedes puede entrar y buscar en Google piensa antes de publicar y les va a aparecer la web, y ahí tenemos muchos contenidos que nos enseñan cosas desde qué es el grooming, qué es el cyberbullying, qué es el ciberacoso, cosas que las que hablamos que muchas veces no conocemos, entonces en esa web tenemos condensado muchísimo, muchísimo contenido. Y la otra es Shalky, espérate, vengan para acá en Shalky para que lo vean, porque Shalky tiene ahorita unas redes sociales que justo estamos lanzando esta semana, que son el dragón Shalky en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Entonces Shalky está haciendo contenido que nos explica términos como estos, entonces términos que usted le puede explicar a su esposo, a sus hijos a través de estos videos cortos, y pues Shalky va a empezar a ir, como tú decías, es importante empezar a hablar con los jóvenes, con todos, entonces vamos a estar guiando con Shalky a algunas universidades, a escuelas, colegios, de manera gratuita, a dar conferencias para hablar sobre la importancia de la responsabilidad del Internet, y que pues todos construimos el Internet que estamos viviendo. Entonces los invitamos a que sigan también el hashtag piensantesdepublicar, y pues que busquen al dragón Shalky, que es X-H-A-L-K-Y, entonces búsquenlo, si no busquen en piensantesdepublicar, hay una sección de Shalky donde vamos a estar poniendo mucho contenido. Bueno, y entrando un poquito más en el tema, ¿cómo es la función? O sea, ¿ustedes hacen una especie de representación? ¿O cómo hace para explicarle a los niños? Bueno, porque una cosa es explicarle a los niños, otra cosa a los jóvenes, y otra cosa a los adultos. Entonces, ¿cómo desarrollan esta actividad? Básicamente las conferencias son para jóvenes y para adultos, porque son conferencias basadas en los datos, conferencias donde hablamos de la cantidad de suicidios que hoy en día hay en jóvenes, de la cantidad de niños que sufren bullying. Ponemos ejemplos muy reales de lo que es el Internet hoy en día con los adultos. Vida privada de los niños sin su consentimiento, y empezamos a publicar fotos de ellos desde que son bebés desnudos, o publicamos un montón de información que no necesariamente necesitamos publicar. Entonces, es de ahí. Y la idea de Shalky es que, por ejemplo, la otra semana vamos a lanzar un bucle donde vamos a contarle a los papás que puedan leerlo con los niños y hablar de un montón de estos temas. Entonces, la idea de Shalky justo es que sea algo visual para los niños, que les llame la atención y que los papás les puedan empezar a mostrar estos videos y esos contenidos que Shalky hace, y que ellos, pues a través de esta empatía que nos tendrá un dragón tan bonito como este, pues podamos educar a nuestros niños a ser mejores ciudadanos digitales. Bueno, ya al principio usted nos explicó acerca de por qué un dragón, pero también nos gustaría, y aquí nos está llamando la atención en la mesa de trabajo, ¿cómo se construyó este títere? ¿A base de qué y por qué? Me están diciendo también que es un personaje de Minecraft. No. Mira, Shalky lo diseñamos, la historia de Shalky es en octubre del año pasado, hablando con un gran artista colombiano, que fue el escultor de Shalky, que se llama César Rubio, o lo pueden buscar en redes sociales César FX. Es un genio de la animatrónica, es un genio de los efectos especiales. Él diseñó y construyó a Shalky. Entonces, Shalky es un concepto que salió desde nosotros como agencia y que pudimos realizar a través de una persona colombiana, que puede hacer básicamente un animatronic, que ustedes lo ven, lo que pasa es que ahorita es un poco difícil por pantalla, pero si ustedes lo ven es impresionantemente real. Métanse a los vídeos de Shalky y van a ver cómo es de impresionante. Incluso Shalky se me monta aquí en la espalda y Shalky se ve increíble. A la gente le llama mucho la atención en la calle. Entonces, Shalky nace desde una idea colombiana, con un escultor y artista en animatrónica colombiano y efectos especiales, que es un genio absoluto, y pues un gran equipo de trabajo que está detrás de crear los contenidos, de todo el nombre, de todo lo que hemos hecho con Shalky. Pero en el momento en que hacen la presentación, ¿es Marito quien habla o habla Shalky? Shalky no habla. Porque justo Shalky... No, Shalky no habla porque Shalky busca ser prudente. Entonces, un poco lo que queremos hacer es mostrarle a la gente que no necesariamente por ser un dragón o por yo tener la posibilidad de hablar, tengo que escupir fuego, ¿no? Que muchas veces la prudencia o estos tipos de elementos son más importantes. También Shalky no habla porque la idea es que queremos es que Shalky sea un personaje neutro que no pueda criticar con las palabras. Las palabras a veces pueden ser críticas, pero simplemente él haciendo algo divertido desde su neutralidad nos da una mayor oportunidad de crear mejores contenidos, de crear mejores cosas, sin ofender a nadie de manera directa, pero sí haciendo una crítica muy constructiva. Hablemos un poco de los tres pilares que tiene la campaña. Son tres. No te quemes, no prendas fuego y apaga el fuego. Por favor, pues cada uno de ellos por favor nos los explica. Pues mira, bueno, el no te quemes básicamente es eso. No publiques cosas en internet que puedan vulnerar tu seguridad, tu reputación digital o tu vida. Entonces, un ejemplo muy claro es si usted se va a ir de vacaciones, no se ponga a decir que se va el viernes de vacaciones y que se va a ir 15 días a Europa y que se va con sus hijos y su esposo y que se va a ir en Avianca y todo eso, porque usted lo que está haciendo es darle a los cibercriminales toda la información de cuándo, a qué hora, a dónde, para dónde se puede ir todo eso. Entonces, toda esa información la pueden tomar ellos para robarle, que eso es algo que pasa normalmente con los delitos y ordenadores. También una de las cosas es si usted va a mandar una foto desnudo o algo, sea muy prudente, porque usted puede mandarle una foto desnuda a su pareja asumiendo que esa persona va a cuidar ese contenido, pero usted no sabe en ese momento que le llegue a esa persona si se le roban el teléfono o esa persona termina de mal con usted, qué puede pasar con ese contenido digital que además no se puede borrar de Internet. Entonces, el no te quemes es no hagas cosas que puedan dañar tu vida, tu reputación o poner en riesgo tu seguridad. La segunda es no prendas fuego, no compartamos fake news, no pongamos cosas que no estemos seguros que son. Muchas veces nos mandan un screenshot de un periódico, de una revista o algo que fue alterado y decimos, no, es que este presidente hizo este, este senador hizo esto, este actor hizo esto y no sabemos si es verdad y nunca vamos a una fuente a corroborar la información y podemos terminar destruyendo la reputación digital de alguien o podemos dañar el buen nombre de alguien, ese es un derecho, todos tenemos un derecho, buen nombre y no nos damos cuenta. Entonces, el objetivo de esto es que no difundamos mentiras, que seamos lo más políticamente correctos con la vida y que seamos lo más responsables con lo que compartimos de hoy. Y el apaga el fuego es, pues, Shalke nos dice una cosa, a veces es mejor dejar pasar ciertas conversaciones, a veces es mejor no opinar sobre ciertas cosas porque el internet, desafortunadamente, se vuelve a un lugar incendiario y estamos incendiando todo el tiempo, estamos creando conversaciones que no debemos, que son vergonzosas, literal, como Shalke lo hace y no tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que aprender a apagar el fuego y muchas veces apagar el fuego es dejar las conversaciones o decirle a nuestros familiares, amigos, oye, esa información que tú estás compartiendo no es beneficiosa o es mentirosa o es una fake news o puede dañar o perjudicar a ti. Bueno, Marito, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que por último es hacer una invitación a nuestros oyentes para que uno, por un lado, los sigan, para que sigan esta campaña, para que piensen antes de publicar, o sea, súper importante y pues para mí, para saber cómo pueden ustedes llegar a sus instituciones para dictarnos una charla un poco más profunda acerca de este tema. Claro que sí. Pues miren, aquí está Don Shalke, a ver si lo vemos por aquí. Ahí está, miren, ahí está. Ese es el dragón Shalke, ahí lo pueden buscar en redes sociales, pueden buscarlo en internet o simplemente métanse a piensantesdepublicar.com y ahí pueden escribirlo. Ahí hay un chat en el que nos pueden escribir, entonces las instituciones educativas, las instituciones de gobierno también, si son pueblos cercanos a Bogotá también, pues escríbanos. En finales de marzo vamos a estar en Barranquilla, entonces si hay alguien de Barranquilla, escúchame si nos quiere invitar a una conferencia también con todo gusto, o si no, en contacto arroba charla.com que es la agencia, nos pueden escribir. Pero básicamente toda la información de contacto, de Shaiki, de nosotros, del proyecto, de todo eso está en ciencia antesdepublicar.com Muchísimas gracias nuevamente, bienvenido a Ciberplaneta, a la UD estéreo, y bueno, son las dos de la tarde, en punto.